¡Woo! Aldo, el arquitecto. Y esta joven, tu agalante y la Tom, los emperadores, mami. Me acuerdo cuando me llamabas, bebé, y tú me pedías que, que yo te buscara, que no me tardara, que no fuéramos otra vez. Me acuerdo cuando me llamabas, bebé, y tú me pedías que, que yo te buscara, que no me tardara, que no fuéramos otra vez. Matando las ganas, después de tocarnos los dos. Tú y yo, tú y yo, después de tocarnos los dos. Matando las ganas, después de tocarnos los dos. Tú y yo, tú y yo, después de tocarnos los dos. Ey, los emperadores. Tú y yo, después de tocarnos los dos. Tú y yo, después de tocarnos los dos. Tú y yo, después de tocarnos los dos. Mami, llegó el de Boracatas. El de las satas. El que te pone bella. Ey, yo no soy nada amoroso, muchacha. Me encanta ver cómo mirar y así me sonlar. Yo soy muy confusa. Cuando tiene tiempo de mi abusa. Ey, esa mirada me engatusa. Que me pongas alto pa' sentir como yo la mato. Nadie lo hace como este caco. Contigo yo mato las ganas, ma. Ya ni te veo como pana. Solo mi compañera de cama. Uh, intimamo. Si tú me tientas nos tocamos. Después del arco ni nos llamamos. Matando las ganas. El poder tocarnos los dos. Tú y yo, tú y yo. El poder tocarnos los dos. Matando las ganas. El poder tocarnos los dos. Tú y yo, tú y yo. El poder tocarnos los dos. El poder tocarnos, el poder tocarnos, el poder tocarnos los dos. De poder tocarnos, de poder tocarnos, de poder tocarnos los dos Apagando la llama del fuego que nos llama Tu cuerpo y mi cuerpo en la cama Como ardemos los dos, como ardemos los dos Para no decirte mamá si me llamas mañana Tu cuerpo y mi cuerpo en la cama Como ardemos los dos, los dos, los dos Para no decirte mamá si me llamas mañana Tu cuerpo y mi cuerpo en la cama Como ardemos los dos, como ardemos los dos Para no decirte mamá si me llamas mañana Tu cuerpo y mi cuerpo en la cama Como ardemos los dos, los dos, los dos Apagando cuando me llamaban bebé Y tú me pedías que, que yo te buscara Que no me tardara, que nos fuéramos otra vez Matando las ganas Matando las ganas De poder tocarnos los dos De poder tocarnos, de poder tocarnos, de poder tocarnos Después de tocarnos los dos Bienvenidas todas a esta nueva etapa Nosotros, los más buscados Seguimos dominando Galantik y Latons, los emperadores Aldo el arquitecto, somos los que controlamos Ajá El arquitecto, por los emperadores Jay in the beat Collaboration with High Flow Memo, this is the dream team Gracias 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 Gracias